Tenemos bordado en el alma el sol de tu coraje y tus raíces Con la esperanza por delante y el abrazo que perdona Hoy nos toca hacer y hacer historia, escribirla con amor y en libertad Ser la memoria que reúne y enseña sin rencores Somos universitas, todas las voces unidas y un Perú reconciliado Somos universitas, la promesa de ser mejores Somos universitas Somos universitas, un corazón orgulloso Tejiendo las raíces de nuestro Perú Somos universitas, sanando fracturas y heridas Por la unidad de nuestro país La promesa de ser mejores Somos universitas Oh 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 ¡Gracias por ver el video!